El cáncer de piel, más conocido como melanoma y definitivamente a finales de este mes y sobre todo en febrero el factor de radiación solar va a llegar a límites pero altos, como 15 ya en estos días, inclusive hoy día por ejemplo que aparentemente el sol no ha salido de todo su esplendor tranquilamente está anunciado que está en 11 el factor de radiación solar entonces ese es un factor alto, entonces el melanoma en los últimos años desgraciadamente ha duplicado ya los casos a nivel nacional de su incidencia entonces es muy importante la pregunta que me haces en cuanto a lo que es la prevención para evitar la aparición de más casos de cáncer de piel si, el melanoma definitivamente es uno de los cánceres más agresivos que existe más agresivos ¿por qué? porque es uno de los cánceres que tiende a ser metástasis más rápidamente ¿qué es metástasis? metástasis es cuando el cáncer va, en el caso de este, el cáncer de la piel va rápidamente de la piel, del lugar donde está, se va a otros órganos a los pulmones, a los huesos, al cerebro y acaba rápidamente con la vida de los pacientes en cuanto a las prevenciones, uno de los más importantes es evitar este, como se llama este exponerse al sol en las horas punta ¿no? donde el factor de radiación solar o los radios ultravioleta caen en forma más intensa vale decir entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde es un factor muy importante el otro es el uso de los fotoprotectores o bloqueadores solares ya, eso utilizarlo, aplicarse media hora antes de exponderse al sol sobre todo cuando se va uno a la playa o se va a exponder al sol ¿no? no, recién aplicarse cuando uno está expuesto al sol el otro factor muy importante es utilizar este, como se llama, los lentes de protección ocular pero realmente esos lentes pues que protegen los radios ultravioleta tanto los radios ultravioleta A y los radios ultravioleta B que son los que también producen rayos, producen daño ocular importante